Si supieras Leonoro lo mucho que pienso en tu amor Pero no me vas a creer que voy a ceder Dentro de mi corazón te escucha una voz Te escucha una voz que haga no envenenar Son mis sentimientos dobles que me asesinan Me acusaste de ser reverde a mi condición Si se me llegaba a la conclusión que una cosa fue tu amor Y otra cosa fue interés Fallaste otra vez Leonoro ¡Qué rico! ¡Por fin no moriré! Fallaste, fallaste y ahora sufro tu castigo Tú sabes lo que te digo mujer ¡Por fin no moriré! ¡Fallaste! En este juego de la vida se debe entretener a la diferente A ti te tocó suerte, por fin no moriré ¡Fallaste! ¡Fallaste, fallaste y ahora sufro tu castigo! ¡Fallaste! Nunca veo que yo te digo mujer ¡Por fin no moriré! ¡Fallaste! ¡Fallaste! Por fin no moriré, por fin no moriré con sin salida Hay muchas mujeres que te pueden dar la vida que veré No me saques que te vayas Camino y cierre la puerta Olvídate, olvídate, olvídame Ya me salgas de tu valla Ven, ven pa moriré con la paquilla Ven, 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 ven Ya no estás más a mi lado, corazón Confiesa que te equivocaste Conmigo pa yán se reconoce porque creé de qué Oye, oye Por fin no moriré, por fin no moriré con sin salida Y ahora y ahora Oye Claro